Lanzamiento González saca batazo de fly profundo por el jardín izquierdo a traslado la El mago se fue para la calle por el jardín izquierdo Vienen tres más para los leones que ahora ganan 14 carreras por 4 El mago se fue para la calle por el jardín izquierdo a la calle por el jardín izquierdo El mago se fue para la calle por el jardín izquierdo a la calle por el jardín izquierdo